Comunicación Actualidad Entretenimiento Conocimiento Aguacates Enlace APEAM Comenzamos Hoy en Enlace APEAM El mercado explicado a fondo El origen de los aguacates Un paseo por el lejano oriente Y cómo saber si los aguacates están maduros ¡Comenzamos! Bienvenidos a esta emisión de Enlace APEAM Su programa para aprender todo sobre la fruta que pone a México en alto El aguacate Yo soy Marco Rubio Y yo soy Lizeth Rangel Dándoles la bienvenida a este espacio Donde podrán disfrutar de toda la información que buscamos y traemos para ustedes El día de hoy, como cada semana, tenemos un programa muy interesante Esperamos que lo disfruten Y antes de poner las manos al tema Les mandamos un saludo a todas las personas que hacen este programa posible Gracias a ellos es que podemos llegar hasta sus hogares Ahora sí Liz, ha llegado la hora de entrar en materia ¿Qué te parece si presentas la primera sección? Claro, comenzamos con APEAM Informa Comunicación de primera mano ¡Hola amigos! Es como un mercado de la vida real Donde hay personas comprando y personas vendiendo ¡Exacto! A las personas que venden le llamamos la oferta Y a las personas que compran le llamamos la demanda Y estos dos actores pueden estar muy cerca o muy lejos Están cerca en el caso de productos que son de consumo rápido Como por ejemplo las frutas y las verduras Que se consumen en las ciudades Muchas veces fueron cosechadas en lugares cercanos En el caso de nuestros aguacates para exportación La mayoría de los consumidores Es decir, la demanda Se encuentra en otro país La interacción de la oferta y la demanda Es lo que nos da el precio Algo así como cuando en el mercado me acerco al puesto de verduras Y pregunto por el precio del aguacate ¡Ándale! Algo así O también estos precios ya se encuentran publicados Y a la vista de todos Ahora es donde nuestros amigos en casa Deben de poner atención Para entender cómo es que el mercado funciona Como ya dijimos Los precios dependen de la interacción entre la oferta y la demanda Por lo que los cambios que haya de un lado Afectan la respuesta que pueda tener el otro y al precio A ver, a ver, más tranquilos Expliquen con aguacates y manzanitas que ya me perdí aguacacho Es muy sencillo, Marco Fíjate, la cosa va así Supongo que hay varios puestos de aguacate en el mercado Todos tienen mucho producto y la calidad es igual Todos estos puestos son la oferta de aguacates Tú, cuando llegas a comprar al mercado Te conviertes en la demanda Como hay muchos aguacates Y muy similares Y solo tú quieres comprarlos El precio bajará Pues no hay muchas personas a las cuales venderles el producto Esto es lo que sucede con mucha oferta y poca demanda Ahora imagina el caso contrario Además de ti hay otras 20 personas que quieren comprar aguacate Pero solo hay dos puestos en el mercado Entonces el precio subiría Pues la demanda es muy alta y la oferta es poca Exacto, Marco ¿Ya ves cómo es muy fácil de entender? Aunque eso sí, amigos En escala tan grande como es el mercado de los Estados Unidos Las cosas se vuelven más complejas Por ejemplo, no toda la oferta es igual en calidad También hay que agregar que los mercados del aguacate son extranjeros Por lo cual la fruta tiene que viajar Y por lo tanto tiene que estar en manos de los intermediarios Es decir, las personas que unirán a la oferta con la demanda Los intermediarios pueden hacer que el precio suba en los mercados de destino Al obtener ellos una ganancia por su trabajo al llevarlo a otros países Eso es algo que ya habíamos revisado Lo de la cadena de valor Recuerdo que eran muchas las personas que intervenían Desde los productores, empresas de corte, empacadores, exportadores, importadores y los supermercados Ándale, recordaste muy bien ese programa en el que hablamos de la cadena de valor Todos los intermediarios que entran en el proceso subirán el precio del producto al consumidor final Aunque hay algunas cosas que se pueden hacer para tener más participación en un mercado Como por ejemplo, asociarse Como seguramente ya te diste cuenta Las dos partes del mercado están muy conectadas entre sí Y de esta conexión es que vienen los precios y sus variaciones Ahora entiendo más los cambios en los precios No solo del aguacate, sino de muchos productos más Muy bien amigos, ahora llegó la hora de irme Pero regreso en unos minutos más para presentar mi sección Ya regresamos con Enlace a PAM El programa para saber más de los aguacates y de todo lo relacionado a esta deliciosa fruta Este programa tiene alto contenido de vitamina, conocimiento Y la dosis recomendada de información Hoy queremos mandar un saludo muy especial a todas las personas Que nos escuchan y que trabajan en los diferentes empaques de aguacate de nuestro país Bueno Liz, ¿qué te parece si continuamos con la información? Y damos paso a esta sección que se llama Explorando el aguacate Asegurando calidad en la industria Hoy llegaremos hasta el fondo del aguacate Como todos los viernes Liz, tenemos siempre la mejor información Exploramos aguacates, informamos de lo que hace a PAM Nos aguacatizamos, le damos una guía a los aguacateros Es la garantía de Liz y Marco Oye, no le copie su garantía aguacacho Pero como ya dije, hoy llegaremos a lo más profundo De donde nace el aguacate Claro, hablaremos del suelo y de la fertilidad Fíjate que existen tres tipos de fertilidad No Marco, no el lugar de donde nace, sino su origen biológico Ah, los aguacates evolucionaron de diferentes plantas de la familia de las Perseas Marco, ya, déjame terminar Hoy en esta sección hablaremos de las semillas de aguacate Ah, me lo hubieras dicho desde el inicio Eh, sí Marco Bueno, adentrándonos al tema Las semillas son la parte de la fruta donde se encuentra el embrión de la planta Que como ya debes saber, es la manera en la que las plantas con flor se reproducen Mmm, bueno, algo así Pero me vas a tener que explicar mejor Sé que las flores son el origen de los aguacates Y para convertirse en frutas necesitan de las abejas y avispas para que las polinizen Muy bien Marco, ese es el proceso de inicio Así es como comienzan todos los aguacates Como una flor y una abeja Al polinizarse la flor da como resultado una fruta La función de esta fruta es la reproducción de las plantas Yo pensé que la función de los aguacates era ser un superalimento delicioso También, pero la principal es la reproducción de los árboles de aguacate Fíjate, las semillas se dividen en varias partes En esta se encuentra el embrión Las reservas para ayudar a que crezca la planta Y las capas protectoras A ver, aquí tengo una semilla de aguacate Lo primero que haremos será partirla para enseñarte los diferentes componentes y diferentes partes Mira, lo primero que debemos revisar es la capa de hasta afuera que se llama testa Esta parte es algo así como la protección de la semilla Aquí en la semilla de aguacate, como te puedes fijar, es una cubierta delgada que parece papel En las variedades guatemaltecas y mexicanas es de este tipo Mientras que en la raza antillana su forma es menos desprendible y más delicada Ya la estoy viendo Liz Después parece que hay otra capa que se ve un poco menos rígida y más gruesa ¿Esa cómo se llama? Estás hablando del tegmen, que es la siguiente capa Esta también protege al embrión del medio ambiente Y cuando llega la hora de germinar, favorece a la absorción de agua Así que lo siguiente que se ve es el embrión Correcto Marco, esta estructura que ves aquí y que es de color blanco es el embrión Lo que formará a la nueva planta Como puedes ver tiene una forma muy irregular A esta parte en botánica también se le puede llamar germen En esta parte están las primeras estructuras para el desarrollo de la planta Para mostrarte más podemos partir este embrión en dos A ver, ¿se le alcanzan a observar más formas adentro? Exacto, eso que ves ahí son los cotiledones Que darán origen a las primeras hojas del árbol También está el ejemplionario que como puedes ver ya tiene el esquema básico del tronco y raíz de una planta Oye Liz, ¿y cómo es que germinan las semillas? Esto depende mucho de las condiciones del suelo y de temperatura Por lo cual es difícil decir cuál es el tiempo en el que germinan Lo que sí podemos saber es cómo almacenarlas Claro, para plantarlas en el momento adecuado y tener más éxito en el crecimiento de los árboles Exactamente, por ejemplo las semillas de aguacatejas pueden resistir hasta 15 días antes de ser plantadas También en ciertas investigaciones han descubierto que las semillas a las que se les retira la capa de protección Tienden a germinar antes de las que tienen la testa y el tejmen Además de ser el origen de todos los árboles de aguacate Las semillas de aguacate pueden tener otros usos De ellas se extrae aceite y científicos han logrado producir plástico biodegradable a partir de las semillas Y hay investigaciones realizándose para saber cuáles son las ventajas de consumirla como alimento Pero tendremos que esperar un poco de tiempo para conocer sus resultados Muchas gracias Liz, ahora ya conozco cómo es que funciona una semilla de aguacate y cuáles son sus partes Te invito a ir al otro lado de la frontera Vamos hasta allá con Eduardo Leal que ya tiene listísimo el informe de los visores Les habla Eduardo Leal y ese es el reporte sobre la situación del mercado Con las más de 22 mil toneladas que llegaron a los Estados Unidos en la semana 42 Más el volumen que sigue llegando en la presente semana Muchos opinan que los canales de distribución se han vuelto a rellenar Y ahora la pregunta generalizada es cómo reaccionar a la demanda Y qué número de contenedores semanales será el requerido para estabilizar los precios Hasta un nivel competitivo que permita regresar las promociones a los supermercados Y desplazar mayor volumen de fruta Recordando que en noviembre y diciembre hay varias fechas de alto consumo para el aguacate mexicano Llama la atención que en los últimos cuatro días los calibres 60 y menores se han debilitado considerablemente Orillando a importadores y clientes a ser precavidos Ordenando estrictamente lo que requieren Evitando pérdidas por comprar a un precio y que luego tengan que vender a otro por debajo También se comenta que al haber estado México ausente del mercado La fila de orígenes pidiendo una oportunidad para abastecer supermercados se ha incrementado Hace una semana se mencionaba a Chile y República Dominicana como los principales candidatos Pero ahora también se han acercado otros como Nueva Zelanda y España Pidiendo ser considerados para abastecer parte de sus planes comerciales Insisten que se está a tiempo para proteger lo que México ha logrado con años de esfuerzo e inversión Y no queda más que hacer equipo para proteger el patrimonio de la industria aguacatera mexicana en los Estados Unidos Saludos desde el Valle del Sur de Texas Muchas gracias Eduardo por la información Continuamos en Enlace a PAM El mejor programa para aprender más sobre aguacates Ya lo saben, siempre con los mejores temas para saber más de aguacates, su consumo, cultivo y más Y ya tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo Aguacacho ¡Hola amigos! ¡Hola Aguacacho! ¿Cómo están ahora amigos? Ya volví con más información ¿A dónde nos llevarás esta vez amigo? ¿Te fuiste de viaje esta semana? Esta semana viajé al otro lado del Océano Pacífico Un viaje larguísimo amigo, ¿hasta dónde te fuiste? Al país del Sol Naciente Ese país no lo conocía, ¿por qué se llama así? ¿Siempre es de mañana? No Marco, estoy hablando de Japón Fui hasta allá para traerles más información acerca de cómo nos está yendo por aquellas tierras asiáticas Tierras que son muy lejanas Más o menos, desde el puerto de Lázaro Cárdenas son 10.000 kilómetros hasta las costas de Tokio Y en ese mercado tan lejano, los aguacates mexicanos seguimos siendo los preferidos Fíjense que de cada 10 aguacates que se venden por aquellas tierras, 9 son mexicanos Pues claro, con tanto sabor, tanta calidad y toda la inocuidad, Aguacacho Oye amigo, ¿qué otros países productores exportan a Japón? ¿Ellos no tienen producción propia? Después de nosotros, Estados Unidos tiene el segundo lugar con el 6.8% del mercado Y Perú tiene menos del 1% Aunque el territorio de Japón se extiende por muchas islas con climas muy diversos entre sí Tiene una densidad de población altísima Por lo cual, la tierra para cultivos es muy escasa Y yo creo que la mayor parte de esa tierra la dedican a sembrar arroz Algo así Marco Durante el periodo de enero a agosto de este año Las exportaciones a Japón llegaron a 46.000 toneladas Gracias a nuestra calidad, sabor e inocuidad Si a eso agregamos otros factores como las estrategias buenísimas de Avocados from Mexico Avocados from Mexico Lo que tenemos es la receta perfecta para tener aguacates muy exitosos Supongo que las estrategias que usan aquí son diferentes a las que se usan en Canadá o en Estados Unidos ¿No es así aguacacho? Estás en todo lo correcto Liz En Japón hay que buscar otro acercamiento a los consumidores Por ejemplo, a través de los anuncios o el lenguaje Los consumidores japoneses buscan innovación, color y buen humor Tenemos muchas estrategias La primera es que allá tenemos un embajador de marca Él es Mokomichi-san Aparece en muchos lugares promocionando los aguacates mexicanos Por ejemplo, en las mañanas Lo podemos ver en un programa de revista en la región de Kanto Ahí tiene una sección de cocina Donde los platillos con aguacate son los preferidos Y además es muy guapo Bueno, ahí sí ya no sé Además apareció en un comercial junto con Abogo ¿Mexico-san abogado ha hecho un año? Ah caray, ¿él quién es amigo? Él es mi primo Abogo La mascota de Avocados from Mexico, Japón Como pueden ver es un aguacate colorido y muy feliz Que siempre acompaña a los eventos de esta marca en este lado del mundo Él tiene una gran familia que es la familia Amigo Que son aguacates felices y mexicanos El concurso que hubo para bautizar a mi primo como abogo Se dio en las redes sociales y tuvo miles de participantes Quiere decir que somos muy famosos de aquel lado del mundo Exactamente Allá estamos en el metro, en la tele, en el periódico Yomuri Que llega a más o menos 8 millones de personas Miren, somos tan famosos en aquel lado del mundo Que tenemos alianzas estratégicas con supermercados como Phil y Toyu También tenemos una alianza con la salsa de soya Kikoman Que se lleva muy bien con el aguacate Todas unas estrellas en Japón y donde quiera que se presenten amigo Si van a Estados Unidos, todos los quieren En Canadá son los favoritos del público En China los piden y en Japón están en todos lados Eso sí, tienen estrategias que comparten con otros mercados Por ejemplo, este verano nos fuimos al Avocado Tour ¿Como el Avocado Tour de Canadá? El mismo concepto, no más del otro lado del mundo Los aguacates mexicanos visitamos la playa de Kamakura Que durante el verano es donde se reúnen miles de jóvenes japoneses También asistimos a ver películas al Festival de Cine de Bisu Ahí se repartieron licuados fríos y muestras gratis De platillos adaptados con guacamole y aguacate Se oye a una muy buena combinación Playa, cine y el rico sabor de los aguacates mexicanos Nuestro reto en Japón sigue y sigue Pues es un mercado que exige frutas de calidad y en calibres muy específicos Por lo que es un orgullo que nuestros aguacates sean también recibidos Bueno amigos, yo me pongo mi sombrero Y antes de irme les digo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales En Facebook estamos como APAMAC Ahí nos dan me gusta En Youtube pueden encontrar nuestro canal como APAMAC Tenemos muchísima información además de nuestros programas pasados y algunas sorpresas En LinkedIn y Pinterest nos siguen como APAMAC Y en Instagram como APAM-AC Todo con minúsculas Ahora sí, agarro mis maletas y les digo adiós amigos Adiós aguacacho, nos vemos la próxima semana Ya regresamos a su programa enlace APAM Este programa es el resultado del esfuerzo de muchas personas que disfrutamos el aguacate Y no solo de la fruta, que nos interesan también sus estudios, los árboles, la cosecha, las exportaciones y más Ahora, ¿qué te parece si comenzamos con la última sección de nuestro programa? Manos al tema con esta sección que se llama Guía del aguacatero, consejos para la productividad A ver, dime Marco, tal vez te pueda ayudar ¿Quieres conocer más sobre el proceso de corte? No Entonces tal vez quieres saber más sobre la fertilidad de los suelos Y qué hacer para mejorarlas y dañar al ecosistema que vive ahí? No Tal vez conocer más sobre el empaque de los aguacates Y cómo es que es un sistema muy cuidado para llegar con toda la frescura a mercados tan lejanos como Japón No Liz, es una duda muy importante ¿Este aguacate ya está maduro? Ay Marco, por el color yo diría que sí Y al tacto se siente en su punto Así que está listo para comerse Qué bueno que sacaste el tema de la maduración Como nuestros amigos en casa saben, el aguacate no madura comercialmente en el árbol Lo cual es una gran ventaja Claro, pues nos da cierto tiempo para que puedan viajar en los contenedores refrigerados La maduración de los aguacates depende mucho de un químico orgánico llamado etileno Que producen en la cascara en cantidades pequeñas Y que otras frutas producen en altas cantidades Por ejemplo, el plátano La mayoría de las personas sabemos cuando los aguacates maduran Usando nuestros sentidos, revisando su color, tocándolos y a veces partiéndolos y probándolos Pero a una escala más grande es muy difícil que en las huertas tengan un trabajador que vaya de aguacate en aguacate Usando sus sentidos para saber si ya están listos para cortarse Además que este proceso de usar los dedos y los ojos es muy inexacto Es por eso que para determinar cuándo se debe cortar un aguacate debemos usar un proceso más complejo Es decir, hacer el cálculo del porcentaje de materia seca Este proceso se realiza para saber cuando la fruta ya está lista para cosecharse del árbol Lo que se necesita es una muestra de aguacate, un cuchillo, una cuchara, un pelador, un horno de microondas Y una báscula de precisión que tenga hasta centésimas de gramo Para comenzar debemos cortar los aguacates de manera correcta Es decir, primero la base y luego longitudinalmente a través de la semilla Hay que quitar todos los residuos que pudiera tener y dejar bien limpia la pulpa Después, con un pelador se retira por completo la cáscara Ya que está completamente pelado, usar la misma herramienta para obtener capas finitas de aguacate Más o menos de 1.5 milímetros Se tiene que conseguir una muestra de 10 gramos exactos, ni una centésima más ni una menos Ahora viene el proceso de secado ¿Qué se hace en el horno de microondas? Se pone la muestra sobre una hoja de papel bond que ya haya sido pesada Las colocamos dentro del horno y ajustamos la potencia, entre el 50% y el 70% Adentro se quedarán 4 minutos Sacamos la muestra del horno y anotamos el peso Ahora reducimos la potencia del horno Volvemos a introducir la muestra, esta vez por 3 minutos La retiramos y la pesamos Si el peso es el mismo, es nuestro peso en seco Si se redujo, entonces volvemos a meter la muestra por otros 2 minutos Ahora ya que tenemos este peso en seco Lo que debemos hacer después es dividirlo entre 10 Que es el peso en húmedo de la muestra Ese resultado lo multiplicamos por 100 Y entonces tenemos el número que buscamos El porcentaje de materia seca Para que pueda ser cortado, debe tener un porcentaje entre 21 a 23% Así aseguramos que nuestros consumidores reciban un producto de calidad en su tiempo exacto Y con el mejor sabor Correcto Marco Este cálculo es de vital importancia para asegurar la calidad en los mercados internacionales Bueno Liz, así llegamos al final de nuestro programa No se olviden de escucharnos la próxima semana en la misma estación La poderosa 89.7 de FM y 1050 de AM a la misma hora Si se perdieron un programa o llegaron tarde Nos pueden buscar en YouTube y SoundCloud Ahí somos Apeamase Y tienen todos los programas pasados Yo soy Marco Rubio Yo soy Liz Etrangel Aguacacho González Has y les recordamos que Todos Somos Aguacates Comunicación Actualidad Entretenimiento Conocimiento Aguacates Enlace Apeam Hasta la próxima